¡Hola Capricornio! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con sus lecturas, pero sin antes. Simplemente quería agradecerles a cada uno de ustedes que se pudieron conectar al último chat en vivo. De verdad, muchísimas gracias Capricornio. Y a los que no pudieron hacerlo, no se preocupen que vamos a hacer otro chat en vivo nuevamente también para así darle la chance a aquellas personas que no pudieron, no tuvieron el tiempo o tal vez por el horario también se les complicó. Así que simplemente agradecerles Capricornio. No se preocupen nuevamente, como les digo, voy a volver a hacer otro chat también para que así otras personas puedan participar. Simplemente agradecerles. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar con su lectura. Y miren que mucha la energía del color morado, la ley de la atracción, el chakra del tercer ojo. Recuerden Capricornio que en este momento que ustedes están viendo la lectura, estamos bajo la influencia de la luna nueva en Géminis. Si es que ustedes no han manifestado nada de momento, todavía tienen la chance de hacerlo hasta el 21 o 22, digamos, ¿sí? De junio. El día central es el 18 de junio. Así que recuerden que esta luna va a gobernar las comunicaciones. Quiere decir que las comunicaciones se van a facilitar a partir de ahora. Van a ser mucho más fluidas, ¿sí? En la base se queda en la carta que dice ajustes son necesarios. Quiere decir Capricornio que están ustedes atravesando en estos momentos una época de cambio, de transición, porque están dejando algo viejo para darle la bienvenida a algo completamente nuevo. Recuerden que estamos en temporada de luna nueva. Y esta carta que sale dice ten fe en tus sueños. Algo está por manifestarse. Miren las mariposas que justamente nos hablan de transformación y de cambio. Y esta carta Capricornio que déjenme decirles no le ha salido a nadie más, a ningún otro signo esta semana. Y es la carta de la luna nueva que dice un nuevo comienzo está llegando. Prepárense Capricornio porque lo que no fue antes se va a dar ahora, ¿sí? Así que pueden muchos terminar sorprendiéndose bastante. Puede que lleguen noticias que les caigan como un balde de agua fría, tal vez. Así que vamos a ver Capricornio. Cualquier transformación que ustedes estén viviendo en estos momentos simplemente quiere decir que hay un nuevo comienzo llegando y es por eso que ustedes lo están viviendo. Primera carta que sale para ustedes, la carta del 9 de copas. Signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. La carta del 9 de copas más que todo nos está hablando de una cantidad tremenda de abundancia y sobre todo de felicidad. Ustedes pasan de servir a ser servidos Capricornio. Aquí hay una energía bastante de tener, digamos, bastante ganancias financieras, económicas, el festejar, el tener, digamos, no un buffet, digamos, de comida. Es decir, tener abundancia, el empezar con la armonía en nuestra vida. Puede ser incluso una celebración familiar que vaya en algún tipo de reunión, ¿no? Donde se les vaya a servir también. Pero sobre todo que ustedes están prácticamente un paso Capricornio de tener lo que uno todo, digamos, lo que uno siempre sueña, ¿no? El tener una familia unida, prosperidad, armonía, dinero en el bolsillo, etc. La primera carta que es la carta del 9 de copas. Signos de agua presentes. Cáncer, escorpio, piscis. Y si se dan cuenta, el mazo. Esta carta literalmente quiere salir. La carta del mago. Sí, el arcano mayor número 1 que nos está hablando también de Libra y de Virgo. La carta del mago mucho involucra la energía de movimiento. Este mago no tiene las herramientas en la mesa. Si se dan cuenta, ya está haciendo uso de su poder. Y las herramientas, todos, la copa, los pentáculos, las espadas, los bastos, todo ya está flotando, todo ya está ocurriendo, digamos. Porque aquí llega esta bendición que hace que todo este movimiento sea posible. Esta es la carta del mago que nos habla literalmente de manifestaciones. Y miren que en la base se queda el 8 de bastos. Estén atentos a sus teléfonos, a sus correos electrónicos, tal vez, Capricornio. Llegan noticias, ¿sí? Noticias o comunicación. Recuerden que esta luna en Géminis es justamente lo que rige. La comunicación. Que fluya, que todo llegue en el momento correcto. Que las comunicaciones se hagan mucho más fáciles. Que no haya conflicto, que no haya dudas en las conversaciones también. 8 de bastos, que finalmente el mensaje llegue hacia ustedes. El número 4, 4, 4. Es decir, 3 veces 4 podría ser importante también. Voy a dejar la carta del 8 de bastos aquí. Porque justamente cuando la saqué fue que vi esa sincronicidad. Así que puede llegar a ser importante. Ahora se está quedando en la base la carta del carro. Que nos habla de movimiento. Que nos habla de acortar una distancia también. Tengan en cuenta Capricornio que puede muy bien ser o puede hablarse de un trabajo que puede estar a la distancia. Que ustedes tengan que viajar para poder obviamente obtenerlo. Pero también es alguien que viene. Porque literalmente la carta del carro es una distancia que se acorta. Son dos puntos que finalmente se encuentran. Por eso es que nos habla de crear mucho movimiento. Tal vez incluso ustedes son los que están tratando de manifestar este viaje. Si es que están planeando algún tipo de viaje tal vez. Capricornio, ambas cartas tienen energías, emociones bastante, bastante fuertes. Porque las de copas nos habla de un comienzo inminente. Y miren en la base se está quedando la carta del loco que es el arcano mayor número 0. Con esto empieza todo el tarot. Y justamente que estaba diciendo que esto nos habla de un comienzo inminente. Porque si se dan cuenta la copa ya no está en la mano. Ya está puesta, digamos, en la tierra. Se ha materializado la oferta. Y esta persona finalmente expresa gracias a la intervención divina. Sus emociones, sus sentimientos. Está dispuesto, dispuesta a ofrecer literalmente su corazón. La oferta va a ser hecha. Capricornio. La reina de bastos vamos a aclararla porque nos puede estar hablando simplemente de pasión. Simplemente de signos de fuego también. Aries, Leo, Sagitario. Aquí hay cáncer, Scorpio, Pisces. Pero vamos a aclarar. ¿Por qué la reina de bastos, por favor? Aquí hace referencia la carta del juicio. La reina de bastos en este caso no tiene un contexto negativo para nada. Capricornio. Y miren que aquí está la carta de la estrella. El arcano mayor número 18. Perdón, 17. Que justamente nos está hablando de un deseo que se vuelve realidad. Igual que la carta del 9 de copas. Capricornio. Aquí está bastante claro. La carta de la reina de bastos. Recuerden que es una energía. Mejor dicho, solamente se ven las energías. No el género de la carta. Así que puede ser hombre o mujer. Pero es una persona que ha despertado espiritualmente. Es una persona que viene a ofrecer un amor real. Es una persona que puede ser alguien completamente nuevo para ustedes, Capricornio. Pero simplemente alguien que se siente mejor consigo misma, consigo mismo. Y que ahora está en toda la energía de querer ofrecer esto. Miren la carta que se está quedando en la base. Como dije, la carta de la estrella. Pero después está la carta del emperador. Voy a dejar la estrella en la mesa. Porque la carta del emperador literalmente simboliza esta transformación. Es una persona que ha despertado espiritualmente. Es una persona de voz, de mando. Tal vez algunos trabajen y con la energía de trabajar. Me dan el nombre Tomás. Pero tal vez algunos trabajen siendo jefes de un área. O encargados de un grupo de personas. Puede que incluso algunos estén Capricornio. Simplemente que haya alguna diferencia de edad. Entre ustedes y esta persona también. La energía de Ari es presente. La carta del emperador nos puede estar comunicando. Que para muchos, muchos, muchos. Esto puede ser simplemente una unión de almas y amas gemelas. Es decir, una persona que finalmente despierta. Y ese sea el deseo que finalmente se vuelve realidad. Recuerden, ten fe en tus sueños. Un nuevo comienzo está llegando. Literalmente el mensaje está escrito en una sola línea. Capricornio. Siete de copas, la carta de la emperatriz. Emperador, emperatriz, emperador. Y en medio está el dos de copas con el siete de copas. Que es el elegir algo de muchas otras opciones. Creo que finalmente se eligen el uno al otro. Es decir, por más, como dije, por más Capricornio que esto sea o que esto hable de una conexión nueva. Ustedes van a elegir una persona que va a terminar eligiéndolos a ustedes también. Es por eso que acá nos hablan de un nuevo comienzo que está llegando. Por eso nos hablan de esta oferta estable. Que finalmente les va a traer esa felicidad. Sobre todo también que la comunicación, como les dije, va a fluir. Así que estén más que felices Capricornio. Porque no solamente es dinero en el bolsillo. Y que una estabilidad económica llegue a sus vidas. No solamente eso es lo que llega. Sino también este amor. No solamente prosperidad y abundancia, sino amor. Y miren, hablando de abundancia. La carta se llama Abundancia. Dice, soy un ser sin límites. Y puedo manifestar cualquier deseo en esta realidad física. Cualquier deseo Capricornio. La carta que dice Grief. Que es como decir un lamento. Entiendo que perder algo es simplemente una oportunidad para apreciarlo. Para algunos podría muy bien tratarse de alguien del pasado. Tómenlo solo si es que ustedes de verdad están esperando que ese alguien cambie Capricornio. Y esta carta que dice Ríndete. Dice, libero, o mejor dicho, puedo liberar mi necesidad de control. Así que dos cartas de aquí también, por favor. Muy bien. Una más. Muy bien. En la base se queda el mes de noviembre. Podría ser un mes importante para algunos. Mes de agosto y mes de diciembre también. ¿Sí? Muy bien. Capricornio. Aquí hay tres signos. Signo de cáncer. Signo de géminis. Y el signo de ustedes Capricornio. Por alguna razón me da mucho la energía del Leo también. Así que si es que en caso están liando con un Leo. Tómenlo si es que les resuena. Por favor Capricornio. Aquí está la letra D. La letra C. La letra M. La letra B. Y la letra O. Acá hay una caja de crayolas. Tal vez algunos sean artistas. Les guste pintar, dibujar. Tengan niños, hijos pequeños. Recuerden que esto nos da los colores del arco iris también. Que la parte difícil de una situación finalmente termina, acaba. Este pescado que puede representar a Pisces. Pero también que nos habla de ya no nadar en contra de la corriente. Sino de simplemente dejarnos fluir con la situación. Algunos pueden gustarle mucho tal vez el pescado. Pueden ser, no sé. ¿Cómo se dice? Pueden criar tal vez. Pescados tal vez. Pero también me da mucho la energía de alguien que conecta mucho con la naturaleza. Tener muchas plantas en casa. Tener una dieta bastante saludable. Digamos. Este pequeño patín de esquiar. En el hielo. Tal vez a alguien le guste el hockey. O sepan patinar. O estén aprendiendo a patinar. O vayan a aprender. Si es que ya les está tocando el invierno también. Y aquí está este pequeño sobre que está cerrado. Así que un mensaje que se está por recibir. Capricornio en cualquier momento. Recuerden la luna nueva. 18 de junio. La comunicación que empieza a fluir. Así que estén atentos. Así que Capricornio. Espero de verdad que esto se llegue a manifestar. Y ustedes van a ver cómo esto se empieza a manifestar. Lo importante es tener fe. Sobre todo. Que todo va a empezar a manifestarse de forma física. Ustedes van a empezar a verlo. Van a poder obtener las riquezas que tanto merecen. Pero también con una unión que de verdad está marcada en la vida de ustedes. Así que Capricornio. Si es que la lectura les ha resonado. Los invito por favor. A que le den me gusta al video. Y que también se suscriban al canal. No olviden comentar. Y compartir el video con tal vez otra persona Capricornio. Que necesite escuchar este mensaje. Un pequeño anuncio para aquellos que estén interesados en una lectura privada. Solamente por esta semana. Los cupos van a ser poquitísimos. Simplemente para que lo tengan presente Capricornio. Y recuerden que únicamente se obtienen a través de mi página web. Emperatrizdelgirasol.com Y los días domingo. Y agradecerles nuevamente por su apoyo. Por acompañarme en el chat en vivo hace un par de días. Muchísimas gracias Capricornio. Muchas gracias a todos de verdad. A los que no pudieron como ya les dije. Vamos a volver a hacer otro. Voy a avisar con más anticipación. Para que lo puedan tener en cuenta también. Y simplemente agradecerles por todo su cariño. Su apoyo. Su confianza constantemente. De verdad. Muchas gracias Capricornio. Y nos vemos muy pronto. Gracias.